La plaza de armas de Saltillo se llenó de gente con los rostros pintados, dispuestos a pasar un rato agradable celebrando la fiesta de independencia. Mendimia de banderas y comida aguardaban a los asistentes, que primero tenían que pasar por una rigurosa inspección, todo esto bajo el resguardo de diversas corporaciones de seguridad. En compañía de las otras dependencias de Policía Operativa, Fiscalía, Policía Municipal instalaron filtros con detectores para estar teniendo una seguridad mejor. Por ahí detectores de metales, tenemos yo creo que alrededor de un estado de fuerza de unos 500, 600 elementos entre cuerpos de policía y cuerpos de auxilio. Ahorita hasta el momento tenemos Aldo Blanco. Tenemos el Departamento de Salud, tenemos Departamentos de Apoyo, así como le digo salud, Policía Operativa, Municipal, Fiscalía, parte de los elementos de la CDN. Sin embargo, alrededor de las 23.15 horas se escucharon detonaciones supuestamente de armas de fuego, provocando momentos de pánico entre los asistentes. Las supuestas detonaciones se escucharon durante la pirotecnia y provocaron que el ambiente de fervor patrio cambiara a un contexto de miedo, de desesperación, de histeria, cuando las personas corrieron en varias direcciones para intentar resguardarse. Algunas se agacharon y se cubrieron detrás del escenario, otras cruzaron las vallas e intentaron ingresar al palacio, lo cual fue evitado por guardias que cerraron las puertas del recinto. Luego de unos 10 minutos la situación se empezó a normalizar, aunque muchas personas optaron por retirarse, no obstante que ya había iniciado la presentación del Grupo Estelar de la Noche, los horóscopos de Durango. Por medio de un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que la Policía Municipal había capturado a dos personas que corrían y empujaban a la gente, provocando el pánico, por lo que serán puestos a disposición del Ministerio Público.